Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video. En todo taller que se precie de serlo, todo aficionado a la mecánica que se enorgullezca de decir yo lo hago, toda persona que le gusta meterle mano a las cosas, arreglar, acomodar, quitar, poner, desarmar, necesita un tornillo de banco, precisamente en el banco de trabajo de su cochera, de su oficina, de su taller, de lo que tengas. Así es que el día de hoy vamos a hacer un tornillo de banco fácil, casero, y en un 90% con pedacera que te encuentras tirada en tu casa. ¡Vámonos! Antes que nada, quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato, vuelve el manual. Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta, este es el método perfecto, rápido, económico y efectivo. Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información el link para que puedas acceder a tu manual. Hace poco terminé mi banco de trabajo, de hecho se me pasó a hacer un video de esa madre, pero bueno. Y anduve buscando tornillos de banco para pues dejar listo, chido. Y la verdad, hay un pequeño problema. Hay unos tornillos baratos, baratos, 800 mil pesos, algo así como 50 dólares. Pero son de los mentados tornillos de banco de hierro colado. Esos tornillos de banco pues están muy bien, tienen buena fuerza, son muy económicos, de hecho hasta pesan menos. Pero si le das de chingadasos, se parten. Y no lo digo porque dice fulanito, diga si sutanito, digo porque yo hace años ya tenía uno de los más chirris y a bola de putazos lo partí. Un tornillo de banco que se precie, pues generalmente tiene que resistir golpes. Porque muchas veces vas a sostener con el tornillo y vas a darle para aflojar. El problema es que hay tornillos de acero, pero esos pinches tornillos valen el doble, 2000, 2200, 2500 baros. Y pues ya no, no está tan accesible a la bolsa. Será por este, será por este. Sin más rodeos, vamos a hacer un tornillo de banco casero. Aclaro que este diseño me lo pirateé, no es diseño mío, pero sí le hice un par de cambios al original porque había dos, tres cositas que no me gustaron. Lo hice un poquito más alto, lo despegué de la banca y le puse unos refuerzos. Pero es un diseño fácil, muy económico y fácil de hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!